A veces he querido, arrancarte del pecho, la verdad no he podido, pues me falta valor. ¿Cómo están mis amigos? Me saluda Javier García. Como ya es de conocimiento de todos, un grande, un artista muy conocido, como lo es el señor Claudio Vallejo se nos adelantó. Y en esta vez queremos rendirle homenaje a sus grandes amigos, deleitando sus mejores canciones. Aquí se encuentran conmigo Gerardo Morán y Fernando Coronado. Gracias Javier, gracias Fernando. Bueno, qué placer poder rendir este homenaje a un gran amigo, a un gran artista, a un ícono de la música nacional. Y rendirle un homenaje a través de sus grandes éxitos, cantando esos temas que el Ecuador ama y amará por siempre. Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme. En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos, cuando te des el viento, tendrás que recordarme. Cuando te des el viento, tendrás que recordarme. No habrá sitio en el mundo, a donde tú puedas marcharte. Tratando de arrancarme. Tratando de arrancarme, de tus recuerdos, podrás marcharte. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te ama, pero como yo, ninguno. Para el sentimental de América, maestro de maestros, Claudio Ayer. En tu aparente dicha, esconderás toda tu tristeza, y gritarás mi nombre, todas las noches, desde tu alcoba. Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Por todo lo que hicimos, tendrás que recordarme. Y continuamos interpretando las mejores canciones de nuestro gran amigo que se nos adelantó, como es el señor Claudio Vallejo, el sentimental de América. Queremos rendirle homenaje con más canciones, con nuestros grandes amigos que se encuentran aquí también, como es Gerardo Morán y Fernando Coronado. Así es, Javier. Definitivamente, el sentimental de América nos dejó un gran legado de canciones con mucho sentimiento, con mucho mensaje. Suene ese acordeón, Fernandito. En donde está el amor, que un día me juraste, en donde están los besos, que compasión te di. El padre fue el destino, que puso en mi vida, ese otro cariño, llenó de falsía. Comprende que los hombres, a veces prefieren, amores de un día, que muy pronto mueren. No es posible que tú me abandones, porque yo he pecado con otra mujer. Yo te juro que yo he pecado con otra mujer. Yo te juro que no puedo amarla, porque ya mi vida, pertenece a ti. Culpable fue el destino, culpable fue el destino, que te puso en mi vida, ese otro cariño, llenó de falsía. Comprende que los hombres, a veces prefieren, amores de un día, que muy pronto mueren. Con todo cariño, con todo cariño, para el amigo, para el compañero, que nos dejó, la mejor música del mundo. Colpable fue el destino, culpable fue el destino, que puso en mi vida, ese otro cariño, llenó de falsía. Comprende que los hombres, a veces prefieren, amores de un día, que muy pronto mueren. Que duro para nosotros los artistas, tener que llegar a enterarnos que un compañero se va. Pero bueno, así es el orden de la vida, ¿qué podemos hacer? ¿Qué opina mi amigo Gerardo? Definitivamente, es muy triste, doloroso, cuando un compañero artista que ha dejado tantos recuerdos, tantas anécdotas compartidas, pues se nos adelanta. Pero aquí estamos, tus amigos, que siempre te recordaremos. Háganle llenar ese requinto, Javier García, por favor. Si vengo a despedirme, porque me voy muy lejos, en busca de un consuelo, y calmar mi dolor. ¿Qué me causaste ingrata, tan solo con tu olvido? ¿Qué mal pagas, querida, a quien tanto te amó? ¿Qué me causaste ingrata, tan solo con tu olvido? ¿Qué mal pagas, querida, a quien tanto te amó? ¿Cuánta gente se enamoró? ¿Cuánta gente derramó una lágrima con estas canciones, con la forma única de Claudio Vallejo? Mañana que a tu mente, te lleguen mil recuerdos, de aquel romance inmenso, que existió entre los dos. Comparame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. Comparame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. Comparame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. ¿Cuántas experiencias vividas con el compañero Claudio Vallejo? Que Diosito le tenga en la gloria, amigo Gerardo. Que esté en su gloria, que descanse en paz, amigo Claudio Vallejo. Gracias por tus consejos, gracias por ese buen compañerismo. Y gracias por haber compartido conmigo, tantas canciones en varios escenarios. ¡Adelante, Javier García! Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos, y retorne a vivir del ayer. No quiero más estar tan cerca del abismo, que puedo yo decir, mi amiga es la tristeza. Más hoy que pienso yo en ti, sabiéndote lejana, volver de nuevo a amar así, sería una condena. Te recordaremos, por tus canciones, por tus buenas acciones, amigo de todos los artistas. Yo que siempre te tuve en el fondo de mi alma, hoy mis lágrimas son portadas del que sufren. Devuélveme el cariño que un día te llevaste, devuélveme la vida que un día me arrancaste. Devuélveme la vida que un día me arrancaste. Devuélveme la vida que un día me arrancaste. Bueno, esta vez queremos hacer otra canción del grande Claudio Vallejo. Hoy se nos adelantó, pero vamos a brindarles un lindo bolero con mi amigo Gerardo Morán. Así es Javier, así es Fernando. La mayoría de temas de Claudio Vallejo fueron con tanto sentimiento. Definitivamente, Claudio Vallejo, sentimiento, hecho canción. Vaya Javier. Fernando Coronado. Que tuvo el gusto de acompañar al maestro por muchos años. En tantos escenarios, en todo mi Ecuador. De mi vida te di lo más querido, pero tú me olvidaste en otros brazos. Hoy me arrepiento de este tiempo que he perdido, queriéndote, queriéndote hasta el delirio. Hoy me arrepiento de este tiempo que he perdido, queriéndote, queriéndote sin esperanza. Y mi corazón llorando está, de ver que todo tu amor para mí es imposible. Como pequeña florecita de los caminos, tú me dejaste abandonado a mi destino. Como pequeño papelito que ya no vale, tú me dejaste de tu lado. Como pequeño papelito que ya no vale, tú me dejaste de tu lado. Y mi corazón llorando está, de ver que todo tu amor para mí es imposible. Como pequeña florecita de tu lado. Como pequeña florecita de los caminos, tú me dejaste abandonado a mi destino. Como pequeño pastelito que ya no vale, tú me dejaste de tu lado. A la deriva. A la deriva. A la deriva. Nuestro amigo Fernando quiere decir unas palabras. Adelante compañero. Simplemente la tristeza que embarga a todo el Ecuador y a todos los seguidores del Sentimental de América, Claudio Vallejo, queda demostrada en todas las expresiones de cariño y amor durante estos acontecimientos muy nefastos para nosotros. No me quisiste, otro de esos grandes éxitos del Sentimental de América, Claudio Vallejo. Tu traición me ha inspirado solo venganza, ya no hacer caso en promesas de mujer. Hoy solo pienso saciarme de tus encantos y yo brindarte caricias de amor fingido. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. No me quisiste, fuiste mala y no lo niegues. Con estos grandes maestros de la música, Javier García, Fernando Coronado, suena acordeón. Ahora que has vuelto, tienes el rostro marchito, tus bellos ojos agobiados por el seanto. Te quise tanto, en verdad yo no lo niego, pero tú fuiste tan despiadada conmigo. Que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en brazos del mejor de mis amigos. Se fue el mejor de nuestros amigos, Fernando Javier. Ahora que has vuelto, tienes el rostro marchito. Te quise tanto, tus bellos ojos agobiados por el llanto. Te quise tanto, en verdad yo no lo niego, pero tú fuiste tan despiadada conmigo. Que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en brazos del mejor de mis amigos. Que te marchaste, sentenciándome al castigo, de verte en brazos del mejor de mis amigos. Y seguimos con las canciones de nuestro gran amigo que se nos fue. Es una lamentable pérdida que hemos sufrido los artistas. Yo al menos le acompañé creo que más de unas diez ocasiones y aprendimos mucho de él. Un gran artista, un gran compañero, un gran ser humano. Y quiero dedicarle esta vez con mis grandes amigos una canción que a mí especialmente me gusta, con Gerardo Morán y Fernando Coronado. Y esa canción se llama Una Pena. Una pena que siente el Ecuador. Una pena que sentimos los artistas. El pentagrama de la música nacional está de luto. Tuve el gran gusto de compartir mi primera gira internacional en el Festival de la Rocola con Claudio hace tantos años y tantos consejos. Y también tuve el gusto de grabar una composición de Claudio Vallejo que muy gentilmente me la cedió, querida mía, un lindo pasillo. Y hoy, con sentimiento para ti hermano, una pena tengo yo, Javier Fernando, el Ecuador. Una pena tengo yo, que a nadie le importa. Una pena tengo yo, que a nadie le importa. Que me importa de nadie, si a nadie le importo yo. Que me importa de nadie, si a nadie le importo yo. No quiero humillaciones, no quiero compasión. Solo, solo he nacido, solito voy a morir. Solo, solo he nacido, solito voy a morir. Con sentimiento, Fernando Coronado y Javier García. Recordando al sentimental de América, Claudio Vallejo, como él, Luis y Gustavo, con sus mejores canciones, con sus mejores éxitos. Una pena tengo yo, que a nadie le importa. Una pena tengo yo, que a nadie le importa. Que me importa de nadie, si a nadie le importo yo. Que me importa de nadie, si a nadie le importo yo. No quiero humillaciones, no quiero compasión Solo, solo he nacido, solito voy a morir Solo, solo he nacido, solito voy a morir Te escuchas en el cielo, Claudio Vallejo ¡Allá en la intensidad, hermano! Una pena tengo yo, que a nadie le importa Una pena tengo yo, que a nadie le importa Que no importa de nadie, si a nadie le importa yo Que no importa de nadie, si a nadie le importo yo No quiero humillaciones, no quiero compasión Solo, solo he nacido, solito voy a morir Solo, solo he nacido, solito voy a morir Bueno, hemos llegado a la parte final de este homenaje Sentido con todo el cariño, con todo el corazón Para el grande, para el sentimental Para ese sentimiento que se hizo canción A través de muchos pasillos A través de muchos boleros A través de muchos ritmos de ecuatorianos Gracias Claudio por dejarnos Ese legado de música Con tanto mensaje, con tanto sentimiento Allá en la inmensidad Que Dios te tenga en su gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!